Palomas, las famosas palomas de la terminal de buses en San Isidro del General se convierten en el caso de esta semana en Usted Denuncia, aquí en SN Sur Noticias, el denunciante Don Víctor Jiménez. Vengo a denunciar el problema que tenemos aquí en la parada de los buses sobre las palomas que hay aquí, por ese cuitero pueden enfocarlos todos los rieles, véanlas de allá. Y aquí a más de una persona han cuiteado y montones de veces amanecen estos asientos llenos de cuita que no se puede sentar nadie. Yo creo que aquí en Pérez de León tenemos un ministerio de salud y puede intervenir sobre ese problema. El señor Jiménez le preocupa mucho la salud de miles de personas que utilizan la terminal. Y nosotros debemos de, principalmente los huilas, aquí hay gente de todo. Y yo creo que ustedes deben de intervenir también sobre esto para que los ayuden. El caso tiene años según este vecino de Doraubando y que utiliza frecuentemente la terminal de buses. La lámpara nueva, nueva, y en cada lámpara hay un nido de esas aves y llena de cuitas por todos lados. Ni la municipalidad ni el Ministerio de Salud hace nada. Y hasta el propio denunciante fue víctima de las palomas de la terminal. Algunas veces me ha tocado que irme para la casa de Javier Perrot, porque son ellos, dicen. Le preguntamos acerca de este tema al alcalde Jeffrey Montoya y esta fue su respuesta. Un tema complicado, es un tema de años. Sí ha habido una merma importante de esas especies. No obstante, también hay un tema por medio de cuido animal y de cenaza. Y pues que en su momento hemos consultado de cuáles pueden ser algunas vías importantes para ellos. Pero bueno, son soluciones que tendrán que llegar en su momento y que hemos planteado algunas, principalmente de algunos tipos de cierres de las estructuras para que no tengan posibilidad de pararse ahí y que ya hemos valorado con el administrador del mercado y vamos a ver si es viable. Cualquier otra en tema de eliminación es sumamente complicado, es un tema delicado y hasta quizás de delito. Y más ahora que hablamos con el tema de cuido animal y la nueva ley que se pretende y todo eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sería del tipo de infraestructura, ¿verdad? Que no permita que ellas se ubiquen por ahí. Y como aquí en SNSUR Noticias y en nuestra sección de denuncia le damos el seguimiento correspondiente a los temas, recordamos que la semana anterior les presentamos una denuncia acerca de las aceras y su mal estado. También tenemos una respuesta del alcalde Jeffrey Montoya sobre esta situación. Nosotros tenemos un plan muy ambicioso en lo que es la estandarización, la normalización de las aceras. Recordemos que ya habíamos hecho una inversión importante entre el hospital y la municipalidad en cuanto a uniformidad, en cuanto a lo que era el tema de accesibilidad. Otro tramo que hicimos en el estadio, pues nosotros proyectamos para este 2017 continuar con lo que es la normalización a partir del centro de San Isidro y en espiral hacia afuera, ¿verdad? Que es eso importante. Un punto relevante tiene que ver y en eso, pues por supuesto, vamos a tener claro cuáles son esos puntos de tránsito de las personas, principalmente hacia la terminal de buses, en el parque central, donde hay una importante cantidad de gente que se baja a los buses o que toma autobuses. Entonces, desde este sector inclusive demostró que también hay un tránsito importante de la gente que llega por acá. Entonces, ya tenemos algunas rutas trazadas que estamos cuantificando y que vamos a estar incorporando dentro del portafolio de proyectos este 2017. Recuerde que usted denuncia aquí en SNSUR Noticias, los contactos 2772-1414 y por internet al correo prensa arroba tvsur.co.cr. La próxima semana, otra denuncia más. ¡Gracias!